La Rañaga Se quedó una noche de invierno Muy cerca de acá La Cuchilla Grande, ya digo Pasó mucho frío Entonces, qué mal abrigo hay acá Después vinieron los ingleses Y le pusieron mal abrigo a la estación Yo me acuerdo que siendo chico Venía a la estación Y siempre había gente Incluso mirar un pueblo chico Nosotros no teníamos más gusto a veces Ir a ver quién subía, quién bajaba Hasta esas pequeñas cosas Que no tienen nada que ver con la economía Que tienen que ver con el entretenimiento Y veíamos gente Gente que no era la normal No era la normal del pueblo De Malabrigo Gente que iba a Mercedes Gente que iba de Mercedes a Montevideo Y bueno, nosotros no la conocíamos Acá éramos poquitos Nos conocíamos todos Pero esa gente no la conocíamos Se sigue igual Se busca otro recurso O se busca una resignación también Porque si no No hay fin del mundo Esta estación justamente de Malabrigo Era acá en la zona La más importante Por el empalme que hay O sea, el empalme para Mercedes Y para Colonia La gente que venía de Colonia Tenía que esperar Que viniera el tren de Central Y el que viniera el tren de Mercedes Entonces tenían 25, 30 minutos acá Que en un tiempo de verano El bar era una cosa Que funcionaba perfectamente bien Me acuerdo cuando éramos chicos Paraba el tren Nosotros dejábamos despachar A la gente común de nuestro pueblo Y le vendíamos a Valiente Y le vendíamos Incluso no le vendíamos Le hacíamos a voluntad Siempre nos daban más Lo que nosotros pretendíamos ¿Viste? Y macita Y refuerzo Y eso era un medio de vida Para un medio de vida Realmente se sintió totalmente en todo Se quedó completamente desnudo El pueblo se quedó desnudo Tuve un hermano que trabajó De maquinista Ellos tenían cuatro pesos diarios De viático En aquel tiempo Era un platán Para solventar los gastos Ellos se manipulaban Gastaban los cuatro pesos Y gastaban cuatro pesos más Pero realmente no Esto acabó con todo Pero realmente no Esto acabó con todo Pero realmente no Esto acabó con todo La mayoría de la gente Acá De la zona Y ella murió Esto se murió Realmente no El único medio que hay De trabajo De la Junta Local De la Junta Local Los recursos que tenía La Junta Local Lo suspendió El pueblo está hundido Yo digo hoy Que el único oficio que tengo Este trafista Más de uno se va a reír Yo siempre trabajé en el campo O sea Me creía en el campo Entonces La venida para el pueblo Como que Ya trajo cierto Cierto cambio Venía con otro compañero A aprender Porque primero Había que aprender El oficio De telegrafista Tuvimos un tiempo Ahí estudiando Y bueno Después hubo un llamado Y nos anotamos Y bueno Ya Entramos a trabajar Después Trabajamos Yo me acuerdo Estuve dos años Praticando por ahí Y después Lo sacaban A otras estaciones Extraña No es lo mismo Uno puede hablar Ahora por radio Por yo que sé Por internet Por lo que quiera que sea Pero Digo El oficio de uno Como que Sí Yo a veces Ahí los ratos libros Me pongo a A transmitir Por lo demás Tienes tranquilo Que lo que quiera Es que vuelva No me equivoco En eso no me equivoco Mucha gente Tiene esperanza Que vuelva Incluso Hay muchos comentarios La gente comenta Y pregunta Si es cierto Que va a venir El ferrocarrito Otra vez Y bueno Como que hay Cierta expectativa Todo así Y bueno Yo sinceramente no lo extraño Extraño el movimiento de gente Seguro, es que rotar la misma gente que hay todos los días, bueno, va rotando, va pasando el ferrocarril y va rotando gente, va pasando uno u otro. Entonces, no, pero a mí no me llama mucho la atención, y más ya los años de uno. Si bien que el impacto era cosa de muchachos, porque íbamos al tren, pero no porque haya tenido, tal vez en su momento haya habido un cambio, pero sí, es capaz que podía haber sido momentáneo ese cambio de dejar el tren de pasar y, bueno, no ver la gente en el tren, pero viajaba muy poca gente. Pareció, el culo pareció. Murió en la integridad de todo, sinceramente no, no, no. No hay manera de resucitarlo. Si un día abriera AFE, sería lindo que todos pusieran, la gente que lo, hasta el plazo más humilde, que todos defendieran el trabajo, porque quizás hubo un poco de todo en esa zona. Que les parece que no se acaba algo y se acaba. Vamos a darle, vamos a darle, que esto no se acaba, y llegó un momento que se acaba. Era el tanque de agua, para las máquinas de vapor. Este era el fulloid, estuvo hasta hace poco tiempo, estuvo ahí. Yo me acuerdo que mi hija era chica y cuando se llevaron el tanque este lloraba, porque se llevaban, o sea, como que era una parte que le estaban, o sea, había unos vagones acá también viejos que habían quedado, y bueno, cuando se los llevaron también, o sea, mi hija y otra amiga, se lloraban porque, o sea, habían nacido, se habían criado hasta ese tiempo viendo los vagones. Todos los días mismo, yo cruza el p*** para el truco, y me entretengo, estoy dos horas jugando al truco, y después vengo acá, y de repente viene algún cliente, los atiendo y quedo pronto ya para terminar el día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!